Me avisaron a las 4 de la mañana que la joyería estaba abierta, nos cortaron todos los candados, nos abrieron la persiana, nos rompieron los vidrios y nos robaron todo lo que teníamos en vidriera, todo el oro y algo de la vitrina de allá, y la relojería, la relojería Casio, que es una de las más costosas, y después hicieron un picoteo de relojes así a la corrida, porque el chico de acá al lado de Ancés escuchó los ruidos, que es de prefectura, no, no, como es de qué, de chico, federal, y escuchó los ruidos, salió corriendo, y ellos salieron corriendo, eran 4 que venían con barbijos, tenemos las cámaras de seguridad con barbijos y con capucho. ¿Cómo ingresan al local? Rompiendo la reja, rompiendo el vidrio, entrando rápido, la alarma no se conectó, porque ya no estaba fallando, y ya habíamos llamado al técnico para que venga a arreglarla, y no se conectó, entonces no sonó, no sonó, y tuvieron el tiempo suficiente hasta que el chico de acá al lado lo ve, y bueno. Según el registro de las cámaras, ¿cuánto tiempo les demoró? Dos minutos, dos minutos, dos minutos y pico. Dos minutos y pico, rompieron los vidrios a lo bestia, porque lo tiraron, llegamos, estaba todo lleno de vidrios, inclusive se cortaron con uno, y hacían esto, porque lo vemos en las cámaras, cargaban todo en las mochilas que traían, la vidriera, rompieron todos los vidrios, cargaron todo el oro, que se cayó un poco, y después vaciaron un poco acá, y bueno, y allá todo. ¿En qué forma se puede hacer una estimación económica? No, todavía no, tendríamos que hacer un inventario, no, todavía no, la verdad es que estamos pasando este momento de nerviosismo todavía, porque es difícil, porque cuesta todo, estamos en una situación muy difícil, y la policía, lo que sí quiero recalcar, que la policía vino enseguida, y excelente, excelente todo, todo, allá cuando fui a hacer la declaración, bueno, todo bárbaro. Semanas atrás hubo un hecho similar aquí a la vuelta, y el comerciante se manifestaba muy molesto respecto a la falta de medidas preventivas para evitar que era muy oscura la zona, ¿usted coincide? Las cámaras de la esquina están puestos los cables, nada más, porque las cámaras no tienen todavía el domo para mirar, entonces no están inactivas. Entonces, medidas de seguridad me parece que también por la municipalidad pasa, no solamente la policía, porque la policía me da la sensación que no da abasto. Están sucediendo robos en el centro en este momento, que es preocupante, como todos los robos que pasan en la ciudad. Yo sé que no da abasto a la policía, porque, bueno, a mí me da la sensación que son de Buenos Aires, porque nosotros estuvimos atendiendo a una persona que venía a preguntar precios, no compraba nada, pero observaba. Y me da la sensación que son gente de Buenos Aires.